La vicepresidenta primera de la ciudad, Mabel Deu, ha presidido una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa constituido entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Administración General del Estado para el seguimiento de la crisis sanitaria. En la reunión de hoy se ha decidido la creación de un grupo de trabajo para reforzar el control sobre los viajes a la península justificados por motivos médicos, que suponen un 20% de los desplazamientos, así como la ampliación, hasta el próximo 31 de enero, del cribado de pruebas de antígenos a las personas residentes en Ceuta que regresen de la península. Respecto de la movilidad y para evitar un uso torticero de la cita médica como motivo de viaje, se constituirá mañana un grupo de trabajo coordinado por la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, que también ostenta Mabel Deu, con participación de la Consejería de Sanidad, las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Autoridad Portuaria, para implantar un procedimiento por el que las personas que viajen por motivos sanitarios puedan justificar a su vuelta la asistencia a la consulta. Esta decisión se ha tomado tras detectar que estos desplazamientos, una de las excepciones de viajes recogidas en el Decreto de Estado de Alarma, se incrementan los días previos a los fines de semana. Según los datos aportados en la reunión, la movilidad se ha reducido un 50% respecto al periodo navideño, pero lo idóneo es rebajarla a los niveles previos de noviembre, ya que se ha demostrado que es un factor decisivo en el incremento de los contagios. Precisamente para mejorar la seguridad sanitaria de la población, se ha determinado igualmente seguir realizando el cribado en el punto COVID a los residentes que vuelvan de viaje hasta final de mes. La prueba de antígenos, siempre con cita previa, se solicita en la página web de la ciudad. Desde el pasado día 3 de enero, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad ha citado a 1.673 viajeros procedentes de la península, pruebas que se realizan simultáneamente a las que se practican a los contactos asintomáticos de casos positivos por COVID-19. Por otra parte, en la reunión se ha abordado la campaña de vacunación y la puesta en marcha, esta misma semana, de la prueba piloto del dispositivo con la administración de un centenar de vacunas siguiendo la Estrategia Nacional del Ministerio de Sanidad, que se está preparando en la antesala del Salón de Acto del Palacio Autonómico. En el Centro de Coordinación Operativa participan, además de los vicepresidentes de la ciudad y consejeros de Presidencia, Relaciones Institucionales y Sanidad, Consumo y Gobernación, Mabel Deu y Javier Guerrero, respectivamente, la delegada del Gobierno, Salvador Amateo, y su equipo y los responsables de INGESA, Fuerzas de Seguridad, Autoridad Portuaria, Sanidad Exterior y Cruz Roja. Volver a tomar la negociación para que defensa a los cuatro puntos.